Perú cae en el ranking mundial de la felicidad de la ONU. A ver, a ver, a ver. ¿Estamos todos locos? ¿Cómo que hemos caído en el ranking mundial de la felicidad? Este es un país con gente que no para de sonreír. ¿Qué? ¿No se nota? ¡Paren todo! Cambiemos el empaque. Hay que empezar a sonreír para afuera. Con ruina. Y que nos escuchen. O no, 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 mejor que nos vean. Y si es necesario, usemos ropa que sonría. Máscaras que sonrían, papeletas, protectores bucales, todo. Que sonrían los celulares, la novia que no llega, la 7-3, los balcones, los edificios. ¡A levantar ese ánimo! ¡Recuperemos nuestro lugar en el ranking! Así que, ¿cómo hacemos, señores? ¿Les mandamos un pasaje para que vengan a comprobarlo? ¿O prefieren una caja de sublime con su nuevo empaque? Vístete con una sonrisa. No sabes lo bien que te queda. Sublime. Sublime. Gracias por ver el video.